Estoy harta de las majaderías de Miranda y de su madre. No están tratando con la servidumbre, si eso es lo que creen. Pero ¿sabes qué? Esto se acabó. Se acabó. Ellas tienen que entender que yo soy una abogada con un nombre y un prestigio que yo me he ganado con mi trabajo. Alejandro, yo te suplico, por favor, que les hagas entender que me den mi lugar. Pues sí, de alguna manera tienes razón. Claro que tengo razón. Yo creo que llegó el momento de poner un alto a esta situación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, lo mejor es que hablemos de frente con ellas dos y que entiendan que vamos a trabajar juntos durante mucho tiempo. No, Liliana, yo creo que no me expliqué bien. Dije que tenemos que ponerle un alto a esta situación. Es decir, mira, yo solo vine para darte las gracias por haber terminado bien con mi caso. Y nada más, Liliana. Esa es la última vez que nos vemos. No, Alejandro, no te vayas. No nos dejes. No, Alejandro, ya no nos dejes. No quiero que te vayas. A ver, a ver. Se vive. Sofía, no te pongas así. ¿Ya no nos quieres? ¿Ya no quieres a mi mami? Fíjate bien en lo que te voy a decir. Tu mamá era mi abogada, pero su trabajo conmigo ya terminó. Y ahora es el momento de que ella haga otras cosas y yo también. ¿Y ya no nos vamos a ver? Ay, claro que sí. Cuando tu mamá tenga tiempo y yo tenga tiempo, ella me puede llamar y nos ponemos de acuerdo y nos vemos. Mañana es la mini olimpiada. Y yo les dije a todos que tú ibas a ir conmigo. Pero no te preocupes, mi amor. Yo voy a ir contigo. No. La mini olimpiada es con los papás, no con las mamás. A ver, Sofía. Ya hemos hablado otras veces a esto. Y si es necesario, mañana no vas a ir a la escuela y punto. Yo voy a hablar con ella, Alejandro. Ya, no. No te quiero detener más tiempo, Sofía. Por razones sobias te pido que te vayas. Liliana, yo le... Yo quería que tú fueras mi papá. Pero yo no eres malo, Alejandro, malo. No, no tiene nada que decirme, Alejandro. Yo voy a hablar con mi hija. Ya no te preocupes. Ahora te suplico que me dejes planear la forma de reconstruir su mundo. Vete, Alejandro, por favor. Y te voy a suplicar una cosa. Por favor, nunca vuelvas a poner un pie en mi casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.